Nos parece muy grave y un síntoma de oscurantismo y de falta de transparencia que no hayan querido convocar todavía la Junta Gobierno del Hospital Provincial porque lo hemos pedido desde hace muchas semanas y porque además toca hacerlo porque se tiene que convocar una vez al mes y aquí se convoca una vez al año y porque es allí donde se tiene que tranquilizar a la gente, profesionales, médicos y pacientes en la línea de que no se va a privatizar nada. Y también queremos los socialistas hablar del modelo de futuro que tiene que ser con absoluta seguridad público sin contemplar ninguna tentación de privatizar nada.